Esta canción siguiente es, para mí, un amuleto siempre. Fui con el casting a hacer esta canción en la primera, a mí la tuve suerte. Y a partir de entonces, siempre, 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 la llevo en mi corazón. ¡Guapo! ¡Guapo! Que te quedaras conmigo una vida entera. ¿Por qué esperas? ¿Yo también? Que contigo adiós invierno, sólo privada. Que las horas son una que no lo vas a dar. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Que si sigo mi camino, llegaré hasta el cielo. Tú te mientes en la cara, yo me vuelvo tierno. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Y me brinda el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Cuando dices sí, siento que eres tú. Cuando dices mía, yo estaré contigo. Tú vas de mi mar, y por dentro yo. Aunque sea mentira, yo me siento vivo. Descaso al aire, siento que despido. Tres un movimiento, apretas en mi corazón. Tres un movimiento, apretas en mi corazón. Sólo nalee en mi corazón, imponente en mi corazón. No es así, no es así. Eos así, no es así.